Fíjate, Connie, allí está ese hombre otra vez. Y siempre con la misma carga. ¿Queréis que os diga un secreto? Este pueblo no me gusta nada. Vamos para adentro, chicas. Estoy seco. Eh, amigo, dame de beber. No he visto todavía su dinero. ¿Que no lo has visto? Dame de beber o compro el salón y te echo a patadas. ¿Qué te ocurre, Doc? ¿Qué has heredado? Toma, esto para ti. Y esto también para ti, para que no tengas envidia. Gracias. No, 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 no. Es lo último que me queda y con esto tengo que edificar mi porvenir. Atención. Ese idiota parece que viene por nuestro dinero. Vamos a darle una oportunidad. ¿Me permiten? ¿Hay sitio para uno que intenta ganar dinero? Sí, siéntese hoy. No tengo mi día. Muy bien. No se preocupe. Está muerto. ¿Cuánto? Mil dólares. ¿Nunca los traes vivos? Mil dólares, sheriff. ¿Cuándo dejarás de cazar forajidos, Slade Carroll? ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo? Cuando la gente como usted deje de estar sentada detrás de esa mesa. Lo siento, amigos. La suerte tiene sus caprichos. No me gusta su manera de jugar. Tendrá que darme la revancha. No debería usted jugar si luego le molesta perder. Caballeros, cuando el contrario no tiene más dinero, lo aconsejable es retirarse. ¡Un momento! Estas cartas están marcadas. Es cierto. Tendrás que devolver el dinero. No eres más que un ladrón. Esas palabras son muy duras, caballeros. Será mejor que las mediten. Lo ha asesinado. No hay derecho. ¿Por qué tenía que ser? Han matado a Leslie Sheriff. ¿Quién ha sido? No lo sé, un ventajista. Las cartas estaban marcadas. Yo lo conozco. ¿Y cualquiera que sea de la historia? Se llama Doc. Manos de plata. Un célebre cirujano que hoy no es más que un borracho tramposo. Diez mil dólares al que me traiga vivo o muerto al asesino de ese hombre. No podemos permitir más crímenes en esta ciudad. ¿Usted lo conoce, Slade? No. Pero eso no importa. Dígame cómo es. No. ¡No! 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 Kirchner, Larry Kirchner. Quisiera comer algo y una cama para pasar la noche. No faltaba más. Trinidad, prepara una estancia para el señor. Por favor, ¿cuál es su nombre? Larry Kirchner. Bueno, ¿qué ocurre? Tengo... no tengo esa habitación. Por supuesto que la tienes, señor. No faltaba más. Acompáñale, Trinidad. Enseguida abajo, prepáreme la comida. Por aquí, señor. Sígame. ¿Has oído? Es Larry Kirchner. Vaya noticia para los de baldosas. No van a creer. Nunca pensé que llegaría a verla en persona. Larry Kirchner en este país. Cuidado, no se mareo, logio, hombre. Dale otra vueltecita para allá. Pa' que no sea menos que su compadre. ¡Vamos! Miren nomás, qué re bonito. ¡Y qué sabroso! Epifanio. Anastasio. Mándeme, general. Vean cómo les oseco. Por valientes y muy dragados. Que no se diga que no se premiaron los hombres que mataron a Larry Kirchner. Ese hijo de la tisnada, que Dios haya perdonado. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué pasa por ahí? ¡No te perdes! ¡Suéltame! ¿Pos qué manera son esa de tratar a una señora, hombre? ¡Agárrala fuerte! ¡Pero con respeto! Sucio, sucio, asqueroso. No conseguirás que deje mi rancho. No lo conseguirás. ¡Asesino! No comprendo por qué me dices esas malas palabras. Yo soy bueno, señora. Y jamás me meto con las mujeres inefensas. ¡Suéltan a mi mamá! 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 ¡Vamos, lléveselo! ¡Vamos! ¡No quiero ver más en la vida! ¡Vamos! ¡Déjeme! ¡Sinvergüenza! ¡Déjeme! ¡Suéltan enseguida a mi hijo! Con mucho gusto, señora. A condición de que luego contaré con su agradecimiento. ¡Reyes! ¿Qué pasa? He visto a Kirchner. A Larry Kirchner. ¿Será su alma en pena? No, no. Estaba vivo. ¿Pero qué dices? Acaba de entrar en el puesto de Agustín. ¡Márchate! ¡Perros malditos! ¡Hijos de viuda! ¡Desmadrados! ¡Engañar así a vuestro generalito que os hizo hombres! ¡Doloteo! ¡Fulgéseo! ¡Vamos! ¡Fulgéseo! ¡Es verdad eso, perro! Yo lo maté. Seguro que lo maté. ¡Fuera! ¡Adelante! ¡Vámonos! Por lo que más quieras, Reyes Perdóname, que soy tu amigo Eso es verdad, amigos somos Que yo no te traicioné, te lo juro ¿No te acuerdas ya de cuando dimos juntos el primer golpe? Me acuerdo Y cuando te hirieron en aquella quebrada ¿No fui yo tu amigo el que te curó? Es cierto Y ahora me vas a pagar así, con esa moneda No, claro que no Que no se diga que el general Reyes es un desagradecido ¡Levanta, pibete! No quiero verte, vale la cara ¡Vamos, que me se agota la paciencia! ¡Vamos! Se lo dije Que no quería ver de mal la cara Pena me da, señora, de no quedarme con usted Pero se me atravesó un perro en el camino y tengo que apartarlo ¡Soltadla! ¡A los caballos, deprisa! No, señor Ese hombre que usted dice no ha pasado por aquí Además, nosotros no recibimos vagabundos Ahí fuera he visto a otro caballo ¿De quién es? Es el caballo de Larry Kirchner Es la primera vez que viene por aquí ¿Le conoce? ¿Kirchner? ¿Qué le traerá por estas tierras? Le conozco Pero solo de nombre No, gracias, no bebo Tráigame de comer ¿Está lista mi habitación? Sí, la del fondo del corredor No puede equivocarse Buenas, señor Buenas, señor Hombre, si está aquí el señor Kirchner Pero qué bueno Y qué gusto me da verle ¿Quién es usted? Me llamo Pablo Reyes ¿No le hice nada a mi apellido? No le conozco, amigo Oiga ¿Por qué me llamo amigo? Yo no soy su amigo, hombre Yo solo soy un modesto recaudador de contribuciones Y todos los que pasan por este territorio Tienen que pagar a Pablo Reyes Mire, cuate Usted no sabe lo que cuesta Mantener el país En orden y calladitos Usted no me pagó, ¿verdad? No me ha dado usted tiempo Pues ahorita mismo se lo doy, hombre Son cien dólares, compadre Muchas gracias, amigo ¿Me estás gustando, gringo? Ahorita ya nos podemos llamar amigos Pero me tienes que dar cien dólares más Por usar armas en mi territorio, ¿sabes? Creo, creo que estoy en deuda con usted Le debo la vida Me han dicho que es usted Larry Kirchner No podía dejar que le mataran Espero volver a verle pronto, señor Kirchner ¿Por qué no? Es un sitio muy tranquilo ¿Hacia dónde va usted? En dirección a Baldosas Yo voy hacia allí también ¿Le importa que le acompañe? No, al contrario No me gusta viajar sol Tome Gracias Una tierra inhóspita ¿Eh? Toda Arizona Debe ser difícil seguir un rastro por aquí, ¿verdad? ¿Le persiguió mucho tiempo? Dos días No creo que le hiciera mucha gracia al verle No dijo nada Estaba muerto ¿Y cómo se llamaba ese hombre? Doc Manos de plata ¿Qué apodo tan raro? Había sido un buen cirujano ¿Un buen cirujano? Creí que era por su habilidad con las cartas También por eso Pues son aficiones bien distintas Y para las dos hacen falta buenas manos Extraña profesión la suya ¿Gana usted mucho dinero persiguiendo forajidos? ¿Mucho dinero? Y una gran satisfacción Tiene aspecto de pueblo abandonado Parece que es usted muy popular aquí Bienvenido a Valdosas, señor Kirchner El señor Kirchner es él Perdóneme, pero por aquí tan solo le conocemos de nombre Recibió usted nuestra carta, ¿verdad? ¿Su carta? Sí Claro ¿Le importaría bajar del caballo, señor Kirchner? Soy el juez de Valdosas Juraría que esta cara la he visto en otra parte Con la autoridad que me confiere la ley de este estado Nombró a Larry Kirchner Sheriff de Valdosas Un momento, amigos Un momento, amigos ¡Silencio! ¡Silencio! Un momento, ciudadanos de Valdosas Muchos de vosotros aún no habréis salido de vuestra sorpresa y sin embargo es cierto, Larry Kirchner está con nosotros y no solamente está aquí, sino que es nuestro cherry Yo podría preguntarle a este hombre por qué ha venido pero no voy a hacerlo y no voy a hacerlo por una sola razón porque no querría contestarme oficialmente ha venido por un modesto sueldo de 100 dólares al mes pero a él no le importa el dinero en realidad Larry Kirchner no puede soportar ver sufrir al desvalido ver imperar la violencia triunfar el crimen Corríjame si me equivoco Bueno, este es el hombre que terminó con los hermanos Spencer en Colorado Spring el que metió en la cárcel a Billy Carrigan el famoso zurdo y a toda su pandilla los Preston, los Burton el que en menos de una semana limpió de forajidos las vidas de Sir Belván En fin, sería interminable la lista de malhechores puestos fuera de combate por este hombre siempre al servicio de la justicia y de la ley ocasión tendremos de que él mismo la complete cuando sume a sus hazañas la muerte de Reyes ¡Bravo! Así que usted va a matar a Pablo Reyes Sí, es a usted a quien se lo pregunto Disculpe señor Kirchner, es Norma O'Connor Parece que a eso he venido ¿Por qué lo pone en duda? ¿Y qué hará usted cuando lo vea? ¿O ir como hizo el último sheriff? ¿O quizá ponerse de acuerdo con él? Por favor, cállate, Norma Ayer atacaron su rancho y está muy nerviosa Eso no es cierto Estoy tranquila Muy tranquila, señor Kirchner ¿Y sabe por qué? Porque he aprendido a defenderme sola Sin contar con estos valientes Mírelo, señor Kirchner Ahora son muchos a darle aquí la bienvenida Luego serán más cuando beban en el salón Pero a ver cuántos quedan el día que asome por aquí Pablo Reyes Yo se lo diré Ninguno Sí, son tan valientes que dejaron morir a mi marido Por eso usted hará como los otros Hartarse y se marchará de baldosas Dejándonos solos con Pablo Reyes Lo siento, señor Kirchner Pero en el fondo no le falta razón No, ni valor tampoco Bueno, señor Kirchner Le habíamos preparado un refrigerio en el salón ¿Quiere forma de la noche? Todos están invitados ¡Viva la noche! 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 ¿Qué hace usted aquí? Creí que se había ido ayer No Antes quisiera hacerle una proposición ¿Proposición? Sí Algo que puede interesarle personalmente a usted Dígame Su posición es muy peligrosa y está usted solo No lo olvide ¿Cree que saldrá de esta, Kirchner? Tal vez me necesite He pensado que... Quizá le convendría llegar a un acuerdo conmigo ¿Dice usted un acuerdo? ¿Sobre qué? ¿Necesitará un ayudante? He oído hablar de... 50 dólares ¿Se quedaría usted por 50 dólares? No es mucho Pero se puede ganar bastante más por aquí Es posible ¿Entonces me da la estrella? Sí, claro ¡Ay, ay, ay! ¡Regija de la atisnada! ¿Te empuchaste? ¡Hasta el purillito hueso! Ya salió, generalito Que estaba honda la condenada ¡Pulsa! Si me pierdes ese plomo Te voy a poner grueso el lomo a cintarazos No sea tarante, mi general, que aquí está ¡Tú peguera que te chula! Te la voy a devolver, Larry Gisner Hijo de perra viuda Pero clavada en el mero corazón ¡Van oídos mis cuates! ¡En el mero corazón! ¡En el mero corazón! ¿Pues qué te pasa? ¿Por qué me llora, palomita? No quiero verla tan acongojada Lloro a mi probe, Anastasio Lloro a mi probe, Marín Probe de ti detener a ese traidor Hijo de un renegado como marido Pues no va y me dice Que ha matado al perro de Larry Gisner Y yo generoso lo premio Y luego viene el muerto Y me mete una bala en conada ¡Pues qué va a ser yo, palomita! ¡Vas que mandarlo con la tisnada! Así que no llores más, ¿sabes? ¿Qué será? Ahorita de mí Ahora verás Que no se diga que el bueno de Reyes No se ocupa de tu gente ¡Custangio! Ven acá Mande nomás, patrón ¡Ok! ¡Tú también! ¿No te gusta esta requeta chula, viudita Tan chichiripera? Mucho, patrón Pues píquesela nomás Que suya es, hombre Por esposa Católica Y verdadera Para amarla y respetarla siempre Amén Ya están casados ¡Para arriba! ¿Y ahora? Cada araña por su hebra Fulgencio Tócalese una serenata, hombre ¡Lupe! Trae vino para festejar la boda de los compadres ¡Mi general! ¡Viene gente! ¿Cómo? ¿Tanto bueno por acá? Creí que te había pagado para que mataras a Larry Kirchner No me hables así, compadre Siéntate y toma una copa ¡Lupe! Invita a señor Boroga y a la compañía Si he recibido tu oro También he recibido plomo El plomo lo voy a devolver Pero de tu oro Quiero más Cuando mates a Kirchner Me lo vas a dar ahorita mismo Porque no entiendo muy bien lo que aquí pasa Y me roe la curiosidad Tú quieres que los colonos se vayan Y pagas a Rayes para que los eche Pero por qué tantas molestias, hombre Si esos pedregales No valen ni medio pan A mí me interesan y basta Verás Rayes Está en las montañas Y por aquí también llegan las habladas Y por aquí también llegan las habladas ¿Y sabes lo que dicen? Que chú, 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 chú Por aquí va a pasar un tren Eso aún no es seguro ¿Cómo dices? Pues sí Va a pasar la línea férrea por aquí Así me gusta nomás, compadre Hablar clarito y con buena tonada Sobre todo entre socios Porque seremos socios, ¿verdad? La mitad para ti Y la mitad para mí Cuando hayas matado a Kirchner Eso está hecho, hombre Engarración Emiliano López Vayan preparando los rifles y los caballos Pronto Que ahorita mismo vamos a fabricar un nodre Con la piel del cerdo de Larry Kirchner Conforme Y ahora vamos a brindar, señor Broga Para que esta vez, Rayes, no falle Slade, voy a hacer la ronda por el pueblo ¿Quiere que le acompañe? No, no hace falta Bien Entonces me iré a dormir Buenas noches Unidos Sonidos Unidos ¡Ah, ah, ah! ¡Cuidado, slave! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Yo te venía a tomar el té con nosotros una tarde. Arriba las manos. Te cazé, Kirchner. Soy mucho más rápido que tú. Por favor, no dispare. ¿Con qué tienes miedo, eh? Para acabar con un sheriff necesitas pesar algo más. Pero has demostrado ser valiente. ¿Quieres ser mi ayudante? A mí sí me gustaría, pero no sé si mamá iba a dejarme. Dime una cosa, ¿matarías a Reyes? Seguramente. Y si no tú, que eres rápido con el revólver. Oye, ¿dónde está tu madre? Me ha dicho que la esperara. Que me quedara aquí, en el pueblo, en casa de tía Nancy, ¿sabes? No puede tardar. No sé dónde habrá ido, pero venga con la carreta, aseguro. Ya. ¿Para Kerbill? Sí. Envíen urgentemente fotografía Doc Manos de Plata. Slay caro. Un dólar cuarenta. Gracias. ¿Qué tal se siente nuestro héroe esta mañana? Buenos días, señor alcalde. Ya le advertí que no iban a dejarle en paz, pero no supuse que se preocuparan de usted la primera noche. Por lo visto, Reyes está impaciente. ¿Alguna novedad, Slay? Ninguna, Sheriff. Bien. Oiga, Kirchner. ¿Usted y yo no nos hemos visto antes en alguna otra parte? No, no creo. Desde que le vi ayer, su rostro me parece familiar. ¿No estaba usted el año pasado en San Luis? Pues no. ¿Durante las fiestas? No. Qué extraño, habría jurado haberle visto antes. ¡No matáis a nadie! ¡Reyes los quiere vivos! ¡Durante las fiestas! ¡La Starbucks! ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si fuera verdad eso, te llenaría los bolsillos de oro. No, 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 no Y eso a Reyes no le gusta nada, pero que nada, ¿sabes? Te pude haber matado hace un momento. También es cierto. ¡Aquilino! Sí, patrón. ¡A luego me traes el sentinela! ¡Maldito pelón! Pongamos que yo te creo. ¿Qué hacemos? Ir al rancho de la viuda O'Connor. Kirchner estará allí solo un par de horas. ¿Y qué se le ha perdido por allá? Te preocupas mucho por ello. Ahora te comprendo, compadre. A mí también me cuadraría consolar esa vida tan sabrosa. Y seguro que para ese trabajito no me iba a llevar compañía. ¡Seguro! ¡Arriba! Si todo sale como tú has dicho, tendrás tu cadáver. Pero si algo se tuerce, te meto mala. ¿Estamos? ¡No! ¡P'alante! Está pasando mucho tiempo, amigo. Y a mí me molesta esperar, ¿sabes? A lo peor, si pasa un ratito más, me pongo nervioso. Vamos, compadre. ¿Qué pasa? ¿Ya hemos pasado? ¡Tinto maldito! ¡Adentro, mis guantes! ¡Mierda, reyes! A ti te necesito vivo. ¡Perro! Quítale los revólveres. ¡Vamos! ¡Traidor! ¿Cuántos quedan afuera, Slade? No sé, tres o cuatro. Anda, a esa ventana. ¡Vamos! Dile a los tuyos que al amanecer vamos a salir. ¡No disparen! ¡Atención, compadres! ¡Es reyes quien los habla! ¡Mis cuates! Cuando salgan con estos señores, ¡que nadie dispare! ¡Pero que todos los sigan! ¡Maldito! De poco te va a servir Larry Gisner. Tú no conoces a los hombres de Pablo Reyes. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Espere, Kirchner. ¿Qué quiere? Si hay alguien arriba, acabará con nosotros. Dile a tus hombres que se vuelvan. O no pasas a... Buen hombre, yo no tengo la culpa de que mis hombres me tengan ley, ¿sabes? ¡Eh! ¡Oiganme! ¡Mis cuates! ¡Disparen! 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 ¡A por ello, muchachos! ¡Disparen! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Salgan a ver quién viene. ¡Lindos hermosos! ¡Voy a cortar de reyes! ¡Voy a destruir este pueblo! ¡Voy a cortar de reyes! 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 Créame, estoy muy contenta de verla. El otro día estuve un poco brusca con usted. Lo reconozco. No tiene importancia. Aunque no crea que voy a conformarme solo con sus disculpas. ¡Voy a cortar de reyes! ¡Voy a cortar de reyes! Norma, vamos a tomar algo. De acuerdo. Báile esté muy bien. Gracias. Señora O'Connor, con su permiso le robo un momento a nuestro héroe. No faltaba más. Precisamente ahora, señor alcalde. Es solo un momento. Permítame. Siéntese, señor Kirchner. Creí que solo eran unas palabras. No tenga prisa. Estoy seguro de que le interesará. Tengo un buen negocio en perspectiva. Pero le necesito a usted. Precisamente a usted. ¿A mí? ¿Por qué? Las tierras de este valle pronto valdrán tres veces más que ahora. El ferrocarril va a pasar por aquí. No lo sabía, ¿verdad? Siga. Hasta ahora he tenido una ayuda muy valiosa. Reyes. Él convencía a los colonos para que vendieran sus tierras a un precio muy razonable, se lo aseguro. Pero llegó usted y metió a Reyes en la cárcel. Y claro, todo acabó. Pregunte. Pregunte si hay algo que no ha entendido. Lo siento, pero tendrá usted que acompañarme. No hay que ponerse así, amigo. Aquí hay dinero para todos. Incluso para usted. ¿Con quién cree que está hablando? Con Doc. Manos de plata. Un jugador de ventaja, borracho y perseguido por la justicia. Es que se ha tomado en serio. ¿El papel de Kirchner? Lo siento, Doc. De pronto recordé. La cárcel. En Montana. ¿Te acuerdas? Convénzase que no es más que un jugador alcoholizado. Buena cualidad para un cirujano. ¿Qué le pasa, Doc? No se ponga así. Comprendo que todo el mundo tenga sus secretos. Además, usted seguirá siendo el señor Kirchner. El sheriff de baldosas. Pero mejor retribuido. Lo primero que hará es soltar a Reyes. Y cuando vuelva con sus hombres, usted se quedará quieto. ¿Me ha comprendido, Kirchner? No puedo arriesgarme a perder más tiempo. Usted no me traicionará. Lo sé. Lo primero que voy a hacer. Whisky Enhorabuena Kirchner Acabo de llegar de Herwood y me he enterado de la gran noticia Amigos ¿Qué os parecería un brindis en honor de Kirchner? Levamos por el hombre que nos ha librado de reyes Por el hombre que ha devuelto la paz a nuestros hogares ¡Viva la riquiche! ¡Viva! ¡Viva nuestro Seali! ¡Viva! A la salud de los valientes ciudadanos de este pueblo A su salud Por cierto ¿No íbamos a beber cuando nos separaron? Aún estamos a tiempo Beba Vamos, Beba Le he dicho que beba Déjeme No se vaya tan pronto, por favor Sheriff Quítame esa mano encima ¿No sería mejor que... No hay alto Me vele siempre detrás de mí como una sombra Me vele siempre detrás de mí ¡Viva la riqueza! 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 ¡Fuera! ¡Malditos! ¡Platar así a Reyes! ¡Al general Reyes! ¡Se van a acordar de mí con que esté afuera! ¡Ya lo verán! ¡Gracias! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí, malditos! ¡No me oyen! ¡Ságuenme de aquí! ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas tanto? Porque ya me cansé de estar aquí dentro y ahorita mismo tú me salgas, ¿sabes? ¡Vamos, las llaves! No las llevo encima. ¡No las buscas! Pero con mucho tiento, si no, se me escapa el gatillo. ¡Prento! ¡De risa! ¡Vamos! Y ahorita, escúchame, hombre, que te voy a contar unas cosas. Con Reyes, ¡vás a juega! Seguro que no me esperabas, compadre. Reyes, ¿qué hay? ¿Pos qué? ¿No te alegras de verme? ¿Cerdo? ¡Perro maldito! Esa es la mitad. Que tú me guardabas, ¿no? Escucha, Reyes, por favor. ¡Y ahorita levántate que aún nos queda mucha charla! Vida, viejo, que a Reyes no le gustan ni los sangos, ni los traidores, ni los soles como tú. ¡Malditos y embresas! A ver si te se mete en la cabeza. No, Reyes, déjame hablar. Te quiero ayudar. ¿Y cuándo, hermano? ¿Para desguardo muerto? ¡Seguro! Pues para entonces, ¡ya no me encuentro las ayudas! ¿Es eso lo que buscabas? Escucha. Escucha, Reyes, te han engañado. Yo quería sacarte, te necesito. ¿No lo comprendes? Aún quedan colonos en el valle. El ferrocarril, el ferrocarril está en marcha. Pronto se sabrá. ¿No lo comprendes? Te necesito. Y tú a mí. No puedes hacer nada sin mí. Ya hemos oído bastante. ¿Qué? ¿Creías que iba a dejarte un revólver cargado? El honorable Broga. ¿Con qué es usted el que estaba de acuerdo con Reyes? No me fío de las cajas fuertes. Por eso será mejor que lleve este dinero de mi pobre tío al banco. Mételo aquí. Me parece muy buena idea, señor. ¿Desea algo más, señor? Nada, gracias. ¿A qué vienen tantas prisas, mi cuate? ¿De noche? No se viaja seguro. Y menos llevando oro. ¿O es que no lo sabe? Hay muy mala gente por los caminos. Pero que muy malas. Tira para adentro. Tuve la corazonada. De que mi dinero no estaba seguro en esta casa. Pero gracias por haberme abierto a la caja. ¿Qué ibas a hacer con mi dinero? ¿Ibas a robar al mero Reyes? ¿Los beneficios ganados honradamente? Eso no está bien. Pero que nada bien. Que Dios tenga en su santa gloria, tu señor tío, quiso hacer lo mismo. Y ahorita, tiene un agujerito en la cabeza. Ja, 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 ja. Paciencia. Pero Pablo Reyes es su legal heredero. Y el oro es mío. Solo mío. ¿Estamos? Pero, ¿por qué tiemblas? ¿Tienes la conciencia sucia? ¡Seguro! Pero yo no soy ambicioso. Y al fin de cuentas, tú eres su querido sobrino. Y algo te tocará de herencia. ¿Verdad, Anastasio? Sí, patrón. Toma. Gracias, Reyes. Yo no pensaba robarte. Y para que veas que puedes confiar en mí, escucha lo que voy a decirte. Te interesará, seguro. Tanto que espero que me des algo más de dinero, porque lo que tengo que decirte, sabes, es algo muy importante. ¿Verdad? Cuéntamelo. No me digas. Llévate lo que tengas que decirme a la tumba. ¡Terro sarnoso! Pero mi oro, no te lo llevas. A ti de que te va a servir. El oro sirve para la venganza. Y Pablo Reyes tiene que vengarse. Tú ya me entiendes. Tú me comprendes, ¿verdad? ¿Qué? ¿Le encontró? No. Lo imaginaba. Si usted hubiese estado en mi lugar, y sereno, no se le habría escapado, ¿verdad? No. 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 Miren nomás qué visita nos ha caído Y que pronto picó en la trampa de la carreta, hombre Tanto bueno por acá, señor Gisner ¿No conoce a mis compadres? Se los voy a presentar, caramba Ese es eufemio, le llamamos el sentimental Es un gran músico Toca algo, hombre Para que el señor te oiga Y aquel es Calisto, el limpia pistolas Quíresela Y ese otro, el sustanquio Encantado, señor ¿Qué? ¿No los quiere saludar? Es que le molesta a las personas mal educadas, ¿sabe? Pero la viuda, sí que me la va a saludar He dicho que me la salude ¿A poco no vino a eso? Dejarle, se va a caer como un pajarito ¡Adiós, ahorita levantarlo! ¿Qué le parece? ¿No le gusta la canción, señora? ¡Y qué bien suena! ¡Y qué violita más sabrosa! ¡Suéltame! Pero no te aburres Que también hay carichas para ti ¡Venle, muchachos! ¡Más fuerte! Mis cuates ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Pero más fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, mi chico! ¡Eso es! ¡Tratarlo con deligadeza! ¡Más suavecito! ¡Mucho más suavecito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, levantarlo otra vez! ¡Y más fuerte! ¡Levantarlo, he dicho! ¡Tal de fuerte! ¡Así! ¡Fuerte! ¿Qué le parece su caballero, palomita? ¡No! ¡No! ¿Y ahora? ¿Va a empezar la juerga, compadre? Delante de ella ¡Mírala ahora! ¡Mírala, te digo! ¡Qué bueno! ¡Qué flojo me resultas, compadre! ¡Pero te voy a ayudar! ¡Levantarlo! ¡Le he dicho que mira a la viuda! ¡Sabe! ¡No! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Toma! ¡No se me duerma! ¡Ja, ja, ja! ¡Que aún sigue la fiesta! ¿No fue aquí donde se pusieron de acuerdo para atraparme? ¡Condesa! ¡Fue una gran idea! ¡La misma que yo he tenido, señor Kirchner! ¡Ha caído en la ratonera! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Y ahora quieres un poco de agua? ¡Un poco de agua! ¡No! 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 ¡Y ahorita la va a probar! ¡Está fresquita! ¡Déjelo! ¡Tiene suerte! A Reyes le gusta complacer a las señoras ¡Está bueno, muchachos! ¡No le peguen más! ¡El pobre ya se ha ganado un buen descanso! ¿No les parece? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno, Larre Gisder! ¡Francisco! ¡Ponle un poco para la dinamita! ¡Ponle un poco más, hombre! ¡No echas a mano! ¿Y este va a ser tu final? ¡Perro! ¡Más que perro! ¡Y ahorita vamos a divertirnos! ¡Como si fuera la fiesta de mi pueblo! ¡Una vueltita por aquí! ¡Una vueltita por allá! ¡Y otra vueltita por acá! ¡Qué bonito es el oficio de dinamitero! ¡Y cómo me gusta hacer volar a la gente! ¡Pasas al altar por los aires, pelón! ¡Más que pelón! ¡Así de suavecito! ¡Y ahorita! ¡Toma! ¡Escúchala, Larre Gisner! ¡Esta vez te apagas para siempre! ¡Hijo de la tisnada! ¡Toma! ¡Cuántas pidas! ¡Vamos! ¡Dale dos vueltas, que dure! ¡Maldito asesino! ¡Hombre! ¡Que no se pierda la fiesta, la señora! ¡Que la hacemos en su honor! ¡Sujétala! ¡Maldito asesino! ¡Maldito asesino! ¡Fuerte! ¡Pero con respeto, ¿sabes? ¡Eh, un momento! ¡Este enorme pertenece! ¡Dame! ¡Salta! ¡Y ahora, palomita, palomita, prepárate a ver un gran espectáculo! ¡El final de Larry Gisner! ¡Maldito asesino! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Más cerca! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Trabajo me diste, condenado Kirchner! ¡Pero ya todo se acabó, hombre! ¡Que no se diga que Pablo Reyes no ha tomado una muerte sanada! Señora Michangos, échense una chistecita mientras yo me ocupo de la señora que la tenía muy olvidada. ¡Ja, ja, ja! ¡Me las pagará! ¡No me sea tan esquiva, señora! ¡Que de nada le sirve! ¡Ja, ja! ¡Oiga! ¿Más a dónde se me va tan precipitada? Esas no son maneras de atender a unos huéspedes tan principales y de tan buenos principios como los que se le han venido a visitarla. Y ahorita, palomita, vas a enseñarme tu casa. ¡No! ¡Esa es muy linda! ¡Quítalo a esta chula como tú! ¡Sí, Pepe! ¡Ay, me gustan las mujeres! ¡Vamos, simple leonas! ¡Para adentro! ¡Para adentro, dicho! ¡Para adentro! ¡Ven! ¡Va! ¡Ven para acá, palomita! ¡No te me escapes, hombre! ¡Ya! ¡Yo soy reyes! ¡El bueno de reyes! ¡Ven pa acá, que me gustas! ¡Ven! ¡Ven lugar! ¡Marísteme! ¡Qué fiera! ¡Y qué brava eres, Samaquita! ¡Lorita! Buena fiesta se ha preparado el patrón. Pues quién fuera él, caramba. Si a menos tuviéramos un trago para beber. Ya tengo una botella. ¿Dónde? En el caballo. Me voy a buscarla. ¡Eh, mi cuate, no la veo! ¡Búscala bien, Tango! Ya la tengo. Pues píquese nada más para acá, hermano. Que tiene que ser para todos. No te hace el prove que aún queda otra. La he visto. ¡Cámbela, botella! ¡No me sigas, qué chula, hombre! ¡Eres muy erisca y muy fiera! ¡Vélteme! ¡Vélteme acá, hombre! ¡Qué reyes es mi huerto! ¡Me ha pastido buenas intenciones! ¿Y ahorita vas a saber lo que es tratar con un caballero? ¿Por qué tanta fiereza, chamaca? Trae acá esa botella, pelón, que te la cava solo. Tómala, hombre. Me voy a por la otra. ¿Y ahora qué pasa? ¡Salgan, traidores! ¿Por qué se me esconden? ¡Den la cara! ¡Salgan! ¡No! ¡No! No, 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 no. Suba la carreta. ¡Fía! 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 ¿Larry Kirchner? ¡Y vivo! ¡Juro que tengo que matarte! ¡Juro! ¡Fía! 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 No, 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 no. Las heridas se cerraban demasiado pronto. Nuestro doctor no es un genio, precisamente. Es una lástima que mataran a Doc Manos de Plata. Ese sí era un buen médico. ¿A dónde va usted? A echar un vistazo. ¿Por el pueblo? Algo más lejos. Tengo curiosidad por ver lo que hace Reyes. ¡Eh, mis cuates! ¡Bien para todos! ¡Escuchadme bien! ¡Eh, Reyes! Aquí está el generalito. Pues, ¿qué pasa? El mero Reyes. Fulgencio, mañana necesito cuarenta hombres. ¿Qué nos vas a dar a cambio, Reyes? ¿Es que les confiáis de mí? ¡Oro! ¡Mucho oro! ¿Ha llegado una dirigencia a baldosas? ¡Cargadita con mucho oro! ¡Ahí va un anticipo! Ah, bueno, mi general. Os espero en el paso. ¡Mañad por la mañana! ¡Fuera! Allá estaremos. Buenos días, señor Kirchner. Buenos días. Buenos días, Sherry. Hola. Mi mamá me ha dicho que tú solo mataste a cuatro bandidos. ¿Es verdad? No lo sé. No pude contarlos. No le molestes, Bob. Cállate. Me voy, pero luego me lo contarás. Sí, te lo contaré. Hasta luego. Adiós. Adiós. Le veo mejor, Sherry. Sí, mucho mejor. Gracias a usted, desde luego. Me sacó de un buen apuro. Norma, yo quisiera... Dígame, ¿de qué se trata? Vera, no sé cómo explicarme. Necesito... Yo quisiera... Hable, ¿qué quiere? Quisiera decirle que no soy el hombre que usted cree. Sheriff. Oiga, Sheriff. Será mejor que vayan preparando sus rifles. Reyes avanza sobre el pueblo con muchos hombres. ¿Y qué cree usted que hará? Lo que usted está pensando, señor juez. Amigos, no hay tiempo que perder. Esta vez, si nos unimos todos, tendremos ocasión de acabar con él. Claro que... Al que no quiera, nadie le puede obligar. Parece que no ha tenido mucho éxito, Sheriff. Reyes viene a matarle. Es una locura quedarse aquí. Ya ve que nadie le ayudará. ¿Por qué no huye? Váyase, por favor. En el fondo tienen razón. Me pagan para que yo les proteja. No para que ellos me protejan a mí. No para que yo les proteja. ¿Qué piensa hacer, sheriff? No, 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 no. No me agradezca nada. Mi satisfacción es luchar contra los forajidos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey! ¡Que se escapan los caballos! ¡Vamos! ¡A él! ¡Que no los broncelones! ¡Pronto! ¡Cobardes! ¡A la roya! ¡Como se escapa los meto bala uno por uno! ¡Otra vez se le escapó, ¿no? Este oro es muy caro para nosotros. Es mejor que se lo quede para usted, mi general. ¿No te gusta mi oro? ¡Soma plomo! ¡Otra vez se le escapó! ¡Pedones malditos! ¡No viajes solo! ¡No hay gran cobardes! ¡Pero los traidores! ¡Aquí me tienes, Reyes! ¡Defiéndete! ¡Bravo, Kirchner! ¡Hemos ganado! ¡Los mataste a todos! ¡Eres un valiente! ¡Defiéndete! ¡M poking! ¡Que ol ¡En ! La bala está muy profunda. Morirá si no se le opera. No se le puede intervenir. No da tiempo para traer un cirujano. Yo no soy cirujano. Puedo curar alguna herida superficial, pero no extraer una bala que está a pocos centímetros del corazón. Un momento, doctor. Acompáñeme. Necesito su ayuda. ¿Qué quiere hacer? Extraer esa bala. Está usted loco. Esa es labor de cirujanos. Yo soy cirujano. No es prudente ponerse delante de las balas. No debe preocuparse, Norma. Es natural que ahora tenga un poco de fiebre. Gracias. 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 En este pueblo no se gana dinero. Es mejor que se busque otro ayudante. Tome la estrella. Adiós, Slade. Adiós, Larry Kirchner. Un chtyler. L declara. Declara mi acción y duro. Adiós, Trotson. Adiós, morning. Acción y duro. Adiós, 어떻게 guesses importa si me fuera.